El atropello de una mujer en la colonia Niño Artillero en Monterrey. Agustín Martínez, adelante. Así es, Josué, muy buenos días. Hay que tener mucha precaución al desplazarnos por la ciudad, ya sea en un vehículo, en algún vehículo frágil, inclusive como peatones. Esta mañana se registró un atropello en el cual una mujer de aproximadamente 25 años de edad resultó con diversos golpes. Fue revisada por paramédicos particulares y, bueno, finalmente no requirió traslado a un hospital. Pero el riesgo siempre ha sido latente en nuestras calles. Ante el riesgo de sufrir un percance. Este accidente vía el tipo atropello en el que se involucra un taxi. Ocurre en la avenida Bernardo Reyes y Francisco León de la Barra, en la colonia Niño Artillero. La mujer iba intentando cruzar la avenida Bernardo Reyes hacia el oriente. Estaba el tráfico detenido por el semáforo en rojo. De repente la luz cambió a verde. Los vehículos reiniciaron la marcha. Pero el taxista no se percató de la presencia de esta mujer. Elementos de movilidad de aquí de Monterrey toman conocimiento de los hechos y mantienen a su disposición al conductor de este vehículo tipo Nissan Suru Blanco con amarillo. Mientras que la afectada en este atropello, identificada como Olivia Yanet, de aproximadamente 25 años, fue auxiliada, fue revisada en el lugar durante varios minutos por paramédicos proporcionados por la propia compañía aseguradora que respalda al vehículo de alquiler. Ayer, repetimos la ubicación, Bernardo Reyes hacia el norte, a la altura de Francisco León de la Barra, en la colonia Niño Artillero. Esto ocurrió hace unos momentos. Ya la circulación, la vialidad en este punto está completamente liberada. Agradecemos el reporte, Agustín. Y ya lo decía, sirve para reflexionar, pues sobre todo también la responsabilidad que hay como peatones al intentar cruzar avenidas como estas. Gracias, Agustín. Gracias.